Ya me fui, llorando por ahí La noche siempre es loco, loco Ya no he estado en un maquino Y te agradezco, no sé lo que Ya no por ahí, la noche siempre es loco, loco No me voy a estar en un maquino Que te agradezco en un caos, no me voy a estar en un maquino La boquilla, la etiqueta y la etiqueta y la etiqueta